El hombre que llora, el hombre que llora con lágrimas secas, polvo en sus cesuras, cuencas simuladas, el hombre que llora mintiéndole a sus ojos, quejumbrosos y aparentes en sus sollozos, el hombre que llora hambriento de caricia, como perro en atropello, sin gloria, sin vergüenza, el hombre que llora entre barrotes, aislado, prisionero y muerto, violado y traicionado, por las leyes envuelto, el hombre que llora es huérfilo y huérfano, el hombre que llora, pupilo del feminicidio, niñez disipada y malograda, crecido como hierba salvaje, invigilada, el hombre que llora, es violento contra la dios, contra sí mismo, y llora de dolor con amor, y con dolor por amor, enjuaga sus ojos en alcohol barato y truculento, en narcótica, ceguera, el hombre que llora.